Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebé, manda a location Outfit channel y the collection Foto, twerk, guígame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location Outfit channel y the collection Foto, twerk, guígame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no tiene hora de llegar No cree en los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando veas buscada Mucho creepy en la mochila Dilatada en mi pupila Yo quiero tequila Yo quiero tequila Yo quiero tequila Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas son pacas Ya con tanto hora en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la Ubi Poderles play a la movie Los míos fluco, los turis La nena grande, los booty Los traves y uno Yo nunca uso tacón Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Plain De la Kaila E en mi Chaimbalito me pongo insane Con su amiga hoy salió Adel Tú no la odias Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location A mi channel y de colección Fotos te congo y dame en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Oh, 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 oh Dama y caballero Oh, 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 oh Con canciones como estas que se separan Los simples artistas de los líderes Let's go Los simples cantantes de las leyendas Amalijaron G Unión legendaria ¿Sabes? Brrrr ¿Las chino qué? Uy Hoy on the drums Yeah, yeah, yeah Hoy on the drums Mousy Brrrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Besita Uh, uh, oh, 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 oh